Otra vez punto caliente Que caliente, digo Este punto me cae Asegura el área para Ah, muy de acá Ah, ya estaba ahí Área localizada Un icono real Ah, estaba campeando Ah, estaba campeando Uy, buenísimo Uy, buenísimo Hay uno con escudo El enemigo tomó la delantera Ah La delantera es nuestra Ah El enemigo tomó la delantera es nuestra Ah, estos son dos ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah Ah Tontos Ay, mi trascendida era Ay, todavía me marchó en la gran Ah, ahí que está Tontos Ramp Tontos 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 No, me quedo sin balas Tontos Ya, ya, ya Justo detrás de ti Murió, murió, murió Oye, en res ¡Ah! Recibido. UAB. Línea y dos. ¡Ah! ¡UAB! 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 ¡Estoy encargando! ¡Ah! Ya no tiene animales. ¡UAB! 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 ¡Cabas! ¡Uf! ¡Ara carajo! ¡Vayan! 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 ¡Al punto ya les lanzo el aire! ¡Solciro de crecimiento ya! ¡No, no! ¡Solciro de crecimiento ya! ¡Uy bueno! ¡Solciro de crecimiento ya! ¡Atención! ¡Estaba loca! ¡Ay mierda! ¡Me caí! ¡Atención! ¡Mira los miembros! ¡Punto caliente! ¡Mira los miembros! ¡Para larga! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Para larga! ¡Solciro de crecimiento ya! ¡Para larga! ¡Vamos! ¡Para larga! ¡Para larga! ¡Para larga! Ah, calor Chico, morrea Uy, está en el centro, en el contenedor Uy, tranquilo Ah, carajo Uh, jajaja Ahora sí Uy, está en el enemigo Manco Ay, ese cabrón, cabrón, cabrón Ay, es mi madre de hecho Ay, no me quedé sin mal Jajaja Cuidado Dale, Lucas No pierdas de enfrente Ay De nada Está súper re-escondido Voy a gastar el aire Tengo otro viento Jajaja ¿Eres? Jajajaja Vamos a ver No se pudo haber respirado, cabrón Pero aliado en camino No 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 Eso es que está pasando la vez No para hacer que pueda lanzar, no para hacer que pueda lanzar Aquí ha sacado prolifer, por favor ¡Uy! ¡Ah! ¡Puta! ¿Qué es el vito? El vito, la no. El vito es el doble. Ok. ¡Cobiado! Personal enemigo en el... ¡Toma, hijo de puta! ¡Hijo de puta escopetas de mierda! Por fin, no le he tenido nada. Ahí me la trago un. ¡Adi! ¡Qué roba! ¡Qué carajo de mi hablar! ¡Madre dios! ¡Ja, ja, ja! Me la trago. En momentos de extensión siquiera. ¡Ese hijo de puta escopeta! ¡Adi! ¡Listo! ¡Adi! 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 ¡Vení al trasillo! ¡Ja, ja! ¡Adi! ¡Vení al trasillo! ¡Adi! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡No hay enemigo arriba! ¡No! ¡Ay no! ¡Dos! ¡Ah! Están electrocutando bien, bien, bien. ¡Electrocutando dentro de este ahí! ¡Ah, ok! ¡Porque no se muere ese pez! ¡Ay, mierda! ¡Qué mierda! ¡Electrocutando dentro de este! ¡Electrocutando dentro de este! por qué esa mierda y no hay mucha gente disparate no era nada eso se les dice a esta caída no igual le estamos metiendo el huevo jajajaja que ni si la ultima que me maté y son los 4 jajajaja ya solo se que les metí el huevo jajajaja jajajaja analisala tranquilo muere carajo ve hijo de puta jajajajaja que es gracia que puto vamos el fin escapeta de fuego ni mariconasco